El resultado de estas agresiones fue de 6 personas asesinadas, que han perdido 43 estudiantes desaparecidos. Y lo único que luchaba era por educación, por educación pública y digna para ellos, que no se pueden encontrar en otro lado, solo en los humanos más de la medicina. Los crímenes que se han cometido contra los jornalistas no pueden quedar impunes. Nosotros ponemos la mutación y siempre, otra vez, nos vuelven a recibir y a responder con nada. Los 43 estudiantes desaparecidos deben ser encontrados vivos y a la brevedad.